La Iglesia de la Iglesia de San Andreas Y fue a abacuile y le va a ir a un nomba de cada uno Y fue como esto, cuando fue a abacuile ni cuando hubo un nomba que somos Tualimpecho, Kisamimi, Kasama, Langue, Chomba, Abo, Ebo, Tuaicena, Bufokapuine, Tualim, Siria, Waka, Waka, Kankumimba, Pue, 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 P pagare suma, como hago, en la pundencia. Ahora las pierdas para tus mares, en la boca amante. Pero si vas a tu 톱. el otro. Adelante de su baixa, están atendidos, están atendidos aquí, en este caso, el grande, no es muy peligroso, Apopene, epotuayichene. Pobaso serebatu yungu nekutila, kuhungunu isha seregutila. Pano mwazika, ipaka buhine. Epotuayikana. Papagulilepe, niyampotuayichene, pwamana na mkua, mtinga, mchene ingyo, eh, mchene ingyo ngitoto. Uyobatu nene, huli mkuba. Pantu emu ineeewa lesu ba, chino chalo. Kufu na uka buhine kwenye ukuu, na kwa wala mboku. Eweleka mkututu, emu aleka na mtinda. Hali nikapitao wapanguwa. Ili hatu saa, njilipaka buhine na tuikala. Hufa ilena mfumutu. Mwantu ekolo. Nafu ya buhaputu. Ili hatu upire, akirendemusenna. Panto arimunuchi, wang wang. Areturai katura, dafei firma sufu, panguun, areturai katura, dafei firma sufu. Eli hatu, ili hatu, vao suministir, vao, vao suministir, vao pueto na putu. Vao suministir, lajusumatu itana ufumbe. Hakai nisipa ufumbe. Nome yamu saendele, baazikile, kuriakuyine, kugitoto. Kuriak, la automate hoy le apayaba estamos estamos todos o Esta es la que nos mostraba en esta crisis, esta es la que nos mostraba por la de atrás. Iale, en la próxima, no me parece el этим día. No nos encontraremos. No, no nos viene con nosotros. Ya no, en la próxima. Y ya no, en los sueños. el cielo y todo eso, entonces suene, la gente tiene que contrastar a la enojo. El mundo le da, los grupos y el japona, los japoneses el fumo, va a la enojo donde a la gente no va a asciionar, se rompe la piel, se rompe la piel. y el otro que se ha convertido en el pueblo. No, 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 no. el canto de una vez, y nunca hace más claro que un día. Esto usa la dirección del cuello Pero no hay ninguna cosa creer, que no se creer, no hay ninguna cosa creer. Ahí lehmmó ¿Cómo se puede hacer un aprendizaje Kopfler con el que se hace que se despegue? Porque hay un rancho que saldrá en la iglesia Fue sois un rancho que saldría Y eso es lo que pasó ¿Cómo se puede hacer que hay un almuerzo? ¿Puedo hacer las vacanzas? Un pajarón siña, pero si iría a mí, ¿eh? Oficina tú, cucarón guisi. Eso trae cara, esto lo hago bien.